¿Cuál es el caso por el cual decidimos mutuamente que va a dejar de operar en puertos y aeropuertos por el nombramiento que él había hecho en Impornaco, potestad de él 100%. Sin embargo, con la decisión que él tomó ahora con respecto a declararnos un grato a Iván Velázquez, yo tomé la decisión de renunciar porque no siento que no represente yo la posición del presidente ante esos espacios. Gracias por ver el video.